Busca primero el Reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No sólo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. No sólo de pan el hombre vivirá. No sólo de pan el hombre vivirá. No sólo de pan el hombre vivirá. Busca primero el Reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.